¡Hola a todos! ¿Qué tal, amiguitos y amiguitas? De nuevo aquí en el nuestro maravilloso curso de Medicación Mecánica Online para Dummies. Aquí estamos, de nuevo, maravilloso día que amanece aquí en Asturias y de Asturias para el resto del mundo. Vamos a... voy a intentar dedicar también este vídeo a otros colegas que están también trabajando por otros sitios, a lo mejor de otras formas, pero que nos ayudan a todos. No solamente hay sanitarios en el mundo, también hay personas que están trabajando en los supermercados, los camioneros, todos ellos los vamos a necesitar ahora en esta crisis. Y me acuerdo mucho, pues eso, compañeros que tengo en Sevilla, en México, saludos, estos saludos Juan Carlos. Pero bueno, después de estas presentaciones vamos a lo nuestro. Y como estoy solo, pues voy a tener que ir a acercarme a la cámara para ver qué tenemos aquí, que es otro cacharrajo, que es un respirador servo de la casa Maquen. Insisto, no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna casa comercial, por lo tanto, puedo decirlo que me da la gana. Y aquí vamos. Voy a cambiar la cámara. Pues voy a acercar la cámara lo más posible para ver al respirador y si tenemos alguna cosa interesante en las gráficas, las sacaré. Aquí tengo hoy una cosa que no hemos tocado y que a lo mejor puede resultar confusa. Mucha gente, porque las casas comerciales, como ya sabéis, tienen su obligación de vendernos cosas y decirnos que todas las cosas son fantásticas las que nos venden y que va a ser el mejor modo del mundo y que tenemos que comprar ese respirador. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con los modos que voy a denominar por su nomenclatura taxonómica que se llaman presión control, pues eso sería la variable de control, la secuencia ventilatoria sería CMV, en castellano ventilación mandatoria continua y el esquema de control sería adaptativo, ole. ¿Qué significa eso de adaptativo? Pues si alguien lo entiende, la palabra adaptativo yo la entendería como que se adapta a las circunstancias del paciente en ese determinado momento. Vale, todo suena muy bonito y las casas comerciales no las venden pues con nombres super mega fashion como son volumen control regulado por presión, volumen garantizado, ya veremos que no garantiza nada, eh, vc plus, parece que es más plus que el volumen control, eh, autoflow de la casa Dreger que nadie sabe lo que significa, pero bueno, ahí está como suena también, bueno, pues resulta que lo único que es estos, o que dan estos modos ventilatorios, eh, es un, una presión control que se va adaptando, viendo lo que pasa en las respiraciones previas para subir automáticamente el respirador, la presión para buscar un volumen objetivo. Vamos a ver, dicho de otra forma, es como si yo tengo un residente toda la noche al lado del respirador viendo cuál es el volumen corriente que está haciendo y si es inferior al que yo programo, al que yo quiero, no programo nada a presión control, pues subirá un punto el pico o dos puntos el pico, la siguiente o las subsiguientes respiraciones. Si ocurre lo contrario, si el volumen corriente que detectamos es superior al que yo quiero como objetivo, pues lo bajará. Es decir, tengo un residente automático metido dentro del cacharro, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa en la, me rompo las gafas, que esto de la edad no, no hay nada. Vale, pues aquí tengo presión control. Voy a ver si lo acerco para que se vea bien lo que tengo en los modos ventilatorios. Ahí los tengo. Tengo presión control y volumen control regulado por presión. ¿Y qué me dice presión control? Presión control ya lo habíamos repasado. Y presión control tengo que programar eso que veis ahí, que es el pico de presión, en este caso es la PIB, la frecuencia respiratoria, la PIB, la CO2, que ya la sabemos, el tiempo inspiratorio, que este es el tiempo inspiratorio total, ya sabes que no hay pausa programada en modos por presión. Retardo inspiratorio, que es la rampa, que si la ponemos excesivamente rápida a lo mejor podemos tener lo que llamamos overshooting, una presión excesiva al principio, pero tampoco en modos controlados tampoco vamos a tener demasiado problema. Solemos programarla en torno a 0,1 en estos modos 0,2 en modos controlados por presión. Y el trigger, el trigger de flujo, que en este caso en este respirador es un poco contraintuitivo, porque nos dice que el 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo veis, que aparece más en rojo, ¿qué entenderíais vosotros? Pues yo entendería, hombre, si es en rojo, el que es más duro y que tardo, que el paciente necesita más esfuerzo inspiratorio para soltar la mandatoria, pues no, es lo contrario. El rojo lo pone porque él es tan sensible que el ingeniero sabe que es mi problema que autodispare, con lo cual veis que recomienda ponerlo en verde. Esto que es bastante confuso, y esto es un problema que tienen las casas comerciales que a veces no nos hacen caso. Pues resulta que lo han intentado arreglar en el nuevo ventilador, que es el Servo U, y ya no sale con esta escala numérita, que no tiene ningún sentido, sino que ya sale con las unidades. No os puedo poner Servo U porque lo tengo utilizándolo ahora mismo. Vale, esto es lo que tenemos. Veis que no programo volumen corriente, y ahora vamos a ir a lo que es el volumen control regulado por presión. El volumen control regulado por presión, esos son los parámetros que tengo que programar, y entre ellos, tengo que programar un volumen corriente. Vamos a ver si programamos, por ejemplo, voy a cambiar porque lo tengo en modo niño, aquí lo veis, voy a pasarlo a un adulto, ya que como estos virus que tenemos ahora, este virus que tenemos ahora, pues afecta mucho más gravemente a adultos que a niños, pues nos vamos a centrar como si fuésemos adultos. Ya sé que soy pediatra, o pediatro, pero nosotros también tratamos pacientes de mucho peso, incluso más de 100 kilos, con lo cual las diferencias que existen entre niños y adultos, insisto, que en este tipo de patología va a ser nulas. Es un SDRA lo que vamos a tener, el síndrome de este respiratorio áudio. Ya haremos un vídeo de qué es lo que significa y cómo lo tenemos que ver. Bueno, adulto, me voy, volumen control regulado por presión. Aquí lo tenemos. ¿Y qué tengo que programar? Tengo que programar un volumen corriente, como si fuese volumen control. Pero ese volumen corriente no es un volumen corriente que se da obligatoriamente como pasa en volumen control, sino que es una carta a los reyes magos. Yo pido al respirador que me alcances ese volumen y, si no lo alcanza, le subirá la presión en las subsiguientes respiraciones, como si tuviese el presidente al lado. ¿Vale? Por tanto, tengo que programar unas alarmas que son muy importantes de presión para dejarle margen al respirador a moverse hacia arriba y hacia abajo. El resto de parámetros, fijaros que es exactamente lo mismo, frecuente respiratoria, la PIP que me voy a poner, la fracción inspiratoria de oxígeno, el tiempo inspiratorio, el retardo o rampa o rastain y el trigger de flujo. Ya está. Ya lo tenemos. Vale. Vamos a arrancarlo. Esto, imaginaros que este es un paciente que aproximadamente yo le pondré un poco más de tiempo inspiratorio, como hemos estado hablando estos días, y así de esa flor. Miraros, que se me va. Mirad que tenemos un... Tenemos una relación IE de 1-2. Voy a ver si me acerco a que la veáis. Ahí la tenemos. Una relación IE de 1-2. Y esos son los parámetros, más o menos, que nos podrían valer para un paciente adulto estándar en relación con su peso ideal. Acordaros que no es el peso real. Y el peso ideal lo que nos hará es que nos permita calcular el volumen corriente a 6 ml por kilo y en casos, como veremos más adelante, de ese RA probablemente tengamos que bajar un poquito más. Bien. Iniciamos la ventilación y vamos a ver lo que tenemos. Fijaros lo que se ve en las curvas. La primera curva que hay es una curva de volumen control. ¿Y por qué? La necesita el respirador para hacer los cálculos posteriores para iniciar las siguientes ventilaciones en presión control. Fijaros como las curvas son de presión control. Una curva cuadrada de presión, un flujo decreciente, fijaros como tenemos la fase inspiratoria, la fase expiratoria, voy a acercar las cámaras, ahí las tengo, y la curva de volumen, en la que, fijaros, como mirando también los números, vamos a sacar los números completos, ahí los tengo, no tengo prácticamente pérdida de volumen, con lo cual no hay fuga, lo que es ahí en la curva de volumen-tiempo, prácticamente hay solo una fuga de 20 ml. Como veo analizando la curva de flujo-tiempo, tengo tiempo inspiratorio suficiente, el tiempo inspiratorio es un poquito justito, ya lo veis ahí, vamos a verlo, como al final de la fase inspiratoria hay una fase en la que el flujo no llega a cero, con lo cual no me estoy asegurando completamente de que el aire ha llegado a los alveolos, pero bueno, en este caso parece que tampoco tiene mucha importancia. Y la curva de presión no tiene ningún valor prácticamente en este caso. Bueno, pues, ¿qué es lo que haría si yo veo aquí que tengo 400 y realmente lo que quiero son 450? Si estuviésemos en presión-control nos iríamos a la, nos iríamos a la, aquí lo vemos, nos iríamos al pico de presión y subiríamos buscando el objetivo. Pero este es el modo de residente dentro del respirador y fijaros lo que va a hacer. Fijaros que si yo ahora mismo veis, a ver si lo veo, veis mi simulador y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar un poquito la válvula. Si cierro un poquito la válvula automáticamente va a aumentar la resistencia. Fijaros como aquí veo que la curva expiratoria se me está alargando. Eso es que hay más dificultades para salir el LAS. Eso es que ha aumentado las resistencias. ¿Y qué es lo que está haciendo? Para seguir manteniendo los 400 de volumen corriente que yo tengo programados, fijaros como automáticamente él va subiendo las presiones. Pues ya está, es tan sencillo como esto, pero que nadie nos engañe. Esto no es un modo que mezcla las ventajas de volumen y las ventajas de presión. Es un modo de presión control con un software que permite subir y bajar automáticamente las valores. ¿Es mejor? Bueno, pues desde el punto de vista práctico en la ciencia, no podemos decir sin ninguna duda que sea mejor o peor que presión control porque no tenemos datos. Sí que tenemos datos en neonatos comparativamente, ya que tenemos unas revisiones con CRAN, y mejora la mortalidad, la existencia de desplazamiento pulmonar, las no motoras, la prolongación de la ventilación mecánica, los días de distancia, etc. Eso lo tenemos claro en neonatos. En adultos, pues no lo sabemos. Con lo cual, cada uno lo dicho, que escoja el modo que más le guste. Pues un saludo y vamos a por otros vídeos en breve.